Hola, mi nombre es Emilia María Alvarado Morales y quiero invitarte esta noche al webinar ¿Cómo y para qué hacer coaching en las escuelas? Si eres coach y ya has elegido la educación como el nicho en donde quieras desarrollarte profesionalmente, quizás te interese escuchar mis experiencias en escuelas de nivel, principalmente de nivel medio, en la provincia de Chubuti, en Argentina, y si no eres coach y eres docente, padre, hermano, me encantaría mostrarte que hay muchísimas herramientas del coaching ontológico que pueden servir para cambiar la vida de tus hijos, la vida de tus amigos y la vida tuya. Muchas veces intervenimos y hacemos cambios en el nivel de empresas y quizás pensar en que algunos cambios deberían empezar un poco antes, ayudaría muchísimo a generar el mundo que queremos generar. Así que te espero esta noche a las 20 horas, hora argentina, en este webinar. Ya por allí encontrarás cuál es el código de identificación del Zoom para ingresar. Muchísimas gracias y te estamos esperando.